Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva con dos jugadores, el ingeniero Char y el doctor Güero, que llevan 20 años de experiencia, bueno 18 añitos de experiencia jugando mitos. Y hoy tenemos invitado a un nuevo jugador, al señor DG, porque no me dijo si puede usar su verdadero nombre, pero el señor DG lleva un mesecito jugando, ¿sí o no? Un mesecito jugando. Y hoy vamos a hacer un boxing, porque estos sobres están aquí y si no se venden, se abren para que haya variedad para tener en carpetas. Empiece, ingeniero Char. Vamos a abrir, como ya habíamos dicho, vamos a dividir básicamente todo esto en chicas, oros, cartas comunes, cartas foil y mega reales. A ver qué sale en esta cosa y qué se presta para mejorar las estrategias de todos un poco. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Dragón. Dragón, ah, me dan una pila de dragones. Si quieres nada más así, un año menos detenido, y así si la gente quiere ver la habilidad, ya nada más le pausa. A foil, ¿qué hace esta carta foil? Pues tú no me ayudas mucho a leerlas. Dice, Alonso de Erisila, dice, imbloqueable, caballero, uno de coste tres de fuerza, en tu vigilia puedes destruir un arma que controles para buscar en tu mazo castillo un caballero y ponerlo en tu mano. Cuando salga del juego puedes robar dos cartas y descartar una carta. O sea, está buenillo para caballos, está buenillo. Llegó esta otra también. Ah, ahí está otra, ¿qué hace ese? El mismo sobre, acá vámonos. Eso quiere decir que para el buen señor nuevo que está aquí viendo, el señor DG, cuando salen dos cartas foil en un sobre es que una es una real normal y la otra generalmente es una real más rara, que en este caso ya me cultivaron y me dijeron que aquí hay reales, mega reales, ultra reales y legendarias. Entonces están manchadas. ¿Qué hace esta cosa? Se llama Njempin, coste uno, fuerza dos, sacerdote, imbloqueable, cuando se ha puesto en tu destierro roba una carta. Puedes descartar una carta para que el aliado objetivo pierda su habilidad hasta la fase final o para purificar hasta cuatro cartas objetivo de los cementerios. Está útil, está útil, sí, sí está útil. Se va para las cartas normales, 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 se va para las cartas normales. Igual es velas poniendo, ya ahí están dadas tus divisiones, velas poniendo por ahí. Velas poniendo, no podemos grabarlas todas, así que ve, normal, velas poniendo ahí en las normales, ya nada más léeme la foil. Vámonos. Sí, la foil es la que nos interesa, imagínate, hacemos, me queda 10% de batería, esto se va a cortar. Malón, foil, reduce su coste en un oro por cada tipo de carta que controles, elige uno, baraja todos los aliados que no porten armas o destruye todos los aliados que no tengan furia. Válgame. Es un muy buen barrecampo. Es barredor de campos, ponlo ahí con las foil, sigan abriendo, sigan abriendo sobres, porque si no, esto se va a alargar. Tenemos que abrir esto para ver, y esto, este, nos ayuda pues a tener variedad. Ah, mire este feirecillo travieso. Sí, se va para las normales, se va para las normales. Oros. Otro oro. Un oro con efecto. Un oro con efecto. ¿Qué hacen esos oros con efecto? Un trunk indesterrable. Si no controlas aliados de coste 2 o menos, cuando este oro se ha utilizado para pagar una carta de coste 3 o más, genera un oro adicional para pagar esa carta. ¡Vámonos, perro, eh! Y además, esa carta no puede ser anulada. Perro, eh, perro. Oros con foil, con foil. Con foil. Mira qué bonito foil tiene este. Esto es una carta mar... Esta es una legendaria. ¿Va? ¿Quién sabe? Sí, porque me iba veniendo... Ah, entonces es una mega real. Una mega real. Ajá. Dice, es ancestral, fuerza 5, coste 4, dice. Ah, ya, ya, ya sé qué es. Hay dos ancestrales que controles, cuyos costes sumen 3 o más, para ponerlo en juego desde tu mano. Cuando entres en juego, busca dos ancestrales de coste 3 o menos y ponlos en tu mano. Para el señor DG que no conoce a los ancestrales, básicamente los ancestrales se juegan como en Yu-Gi-Oh! Son cartas que lo que hacen es sacrificar otras cartas menores para que entren las cartas mayores. Es exactamente como se juegan las criaturas tributadas de Yu-Gi-Oh! Puedes descartar un ancestral para no recibir daño hasta el próximo turno. Entonces, si te gusta jugar Yu-Gi-Oh! Ancestrales es la raza, o sea, te permite mudarte del juego muy rápidamente. Y los ancestrales, como son dioses, pues recuerda un poco... Tenemos a este caballero que se llama Jerónimo de Alderete. Dice, fuerza 2, coste 3, invloqueable. Voy dividiendo. Puedes desterrar dos caballeros de tu cementerio para jugarlos sin pagar su coste. En tu vigilia, si controlas tres o más aliedos de distinto coste, busca en tu castillo un aliedo y un arma y ponlos en tu mano. Ok. Fíjate, ahí ya salió la sirenita esa que querías. ¿Qué hay aquí? Se llama Antupiyan, coste 2, fuerza 3, eterno. Trascender, puedes destruir un tótem que controles para reducir su coste en un oro. Si fueras a recibir daño y solo controlas eternos, puedes destruir una carta que controles y botar cuatro cartas para prevenir ese daño. Interesante, no demasiado bueno. ¿Rojas tienes? No, yo no estoy poniendo rojas, solamente son comunes, que son rojas y azules, oros con efecto, chicas, dragones y cartas foli legendarias. Ese oro está muy bueno porque este oro, cuando entra en juego, permite la creación de una bestia, fuerza 3. Creo que hasta con fuerza 3 y con furia. O sea, nada más por entrar ese oro te permite un aliado de fuerza 3 furioso que pega. Ay, desgraciado. Ese oro. Ah, este guerrero es el que ya le había jugado. Ajá. Este, en tu vigilia, si controlas guerreros, puedes descartar una carta para buscar en tu castillo un arma de coste dos o más y jugarla reduciendo su coste en uno. Y no tiene límite de armas. Perfecto. Chicas. Sí lo conozco, ya nos había salido la caja pasada. Una chica guerrera. Ya nos había salido la caja pasada. Perfecto. Dale, chicas. Chicas. No, no. Están cepando las chicas. Oros con efecto. Chicas. Trascender. Ah, para los que no saben. ¿Qué hacen las cartas con habilidad de trascender? ¿Sí me estás cepando las chicas? Sí. ¿Qué hacen las cartas con habilidad de trascender? Ah, miren. Son oros que permiten... Ah, mírase. Un token. Lo quiero para mi deck fairy. Muéstrale que es un token. Mira, eso es un token. ¿Qué son esas cartas? Son cartas que simbolizan monstruos virtuales. Como el lobo que se usa rato. Exactamente. Entonces estos token. Pero la otra vez abrimos como 20 sobres y salió una carta token. Sepárala. Oro inicial para deck fairy. Oro inicial. Muy buen oro inicial para deck fairy. Seguimos por acá. A ver, muéstralas algunas cartas. Ando viendo si no se escapó alguna chica. Muéstralas cartas para que la gente la vea. Porque la otra vez estaban bien emocionados por ver tanta carta común. Y ver que había muchas cartas que para muchos de los seguidores les faltaban en sus colecciones. ¿Qué hay acá? Esto está bueno. Mira, se llama despertar oscuro. Como el despertar oscuro de la vieja era. Ay, desgraciado. Dice. Puedes jugar en respuesta a un talismán o habilidad oponente. Cuando lo juegues, destiérralo. No recibes daño este turno. Si tu oponente controla tres o menos aliados. Busca en tu castillo una carta y ponla en tu mano. Si no, destruye hasta dos aliados objetivos. Ay, perro. Ponlas allá. Ponlas, sepárala. Está muy buena esta carta. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Ay, mira, esta también está muy buena. Mira. Ajá. Esta está buena, pero para los defensores. Mira, fíjate. El portador gana dos a la fuerza. Cuando juegues, cuando entra en juego, si el aliado portador es retador, roba dos cartas. Luego, el oponente objetivo bota tantas cartas como fuerza tenga el portador. Ok, ahí está más leve, más leve zona. Pero, pues, esa sí está buena. Sí, ese despertar oscuro, desgachadillo, desgachadillo. Chica. 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 Miren, aquí hay una carta que parece importante. Ahí donde están las chicas, abajo. Se llama Feidiat. Cuatro de coste, cuatro de fuerza, héroe. Reduce el coste de este aliado en un oro por cada héroe que controlas. O sea, puede costar uno. Cuando entra en juego, mira las primeras cuatro cartas de tu castillo. Puedes elegir un héroe de coste dos o menos de entre esas cartas y jugarlo sin pagar su coste o ponerlo en tu mano. Uy, ya viste, es como tu aliado. Ya viste, se parece a tu aliado nada más que nueva era. Me decía el señor DG, dragones, dragones con dragones. El señor DG me decía que luego se podían existir estas combinaciones. Por eso no se ponen las combinaciones entre eras, porque ya las cartas son tan agresivas que si tú combinaras las cartas de una era con las de la otra, lograrías unos combos imposibles. De por sí ya varias eras te generan combos infinitos y bien agresivos. Entonces, la combinación de eras, eso lo vuelve súper agresivo. Entonces, acá ya veo otras dos. En lo que estás revisando, deja de ver este, que se ve mamalón, condenado a angelito. Dice Fairy, mira, te va a gustar. Si solo controlas Fairy, puedes jugar este aliado bajo el control oponente. Cuando este aliado sea objetivo de una habilidad o talismán, cada oponente busca un talismán de coste uno o más en su castillo y lo pone en su mano. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Dragón. Separa todos los dragones, chicas. Mira, esas no se no la quedamos, te las vas a quedar para tu deck de chicas, mira. A ver. Están bien bonitas, mira. Están bien bonitas esas ilustraciones. A ver, primero oro con habilidad, démelo. Creo que ya había salido ese errante. Ah, sí. Y en tu vigilia puedes mover este oro a tu oro pagado para barajar tu mano y robar esa misma cantidad de cartas. Ponlo allá. Yo lo voy a usar. Mira esta muchachita. Dice Danza Seed. Bueno. Solo puedes jugar un Danza Seed por turno. Cuando busques un guerrero, puedes jugar este talismán desde tu castillo pagando un oro menos. Tú usas guerreros, ¿no? Cada oponente bota una carta por cada guerrero que controlas. Luego destierra hasta dos cartas subjetivos de los cementerios. Ah, está bueno. Y está genial porque sirve para batallas campales. Las batallas campales son cuando juegan varios jugadores a la vez. Se pueden jugar mitos y lian hasta de ocho simultáneos. Entonces, cuando este dice, cada oponente bota una carta por cada guerrero que controles y tú controlas cinco guerreros, dice, a ver, todos bótense cinco perros. O se pueden jugar de pareja. Otro token. Otro token. Muy bien. Ponlo con los tokens. Muy bien. Ahí tenemos otro. ¿Qué haces? Fuerza 4, bárbaro. Bárbaro. De coste 3, fuerza 4, furia. Puedes barajar dos bárbaros que controlas y o de tu mano para jugar este aliado sin pagar su coste. Cuando haga daño de combate puedes buscar en tu castillo un bárbaro de coste 2 o menos y jugarlo sin pagar su coste. Ah, y tiene furia y lo puedes jugar gratis. No, no, pues sí está manchadillo. Si eres bárbaro. Bueno, para decks de bárbaros es lo que te digo. Estos sí son temáticos. Tienes que hacer decks muy temáticos para hacerlos jalar exactamente. Por ejemplo, yo estoy haciendo este deck de mercenarios, de dragones mercenarios. Aquí sí jalan, pero solamente en ese tipo de decks. ¿Qué tenemos por ahí, doctor? Mira, un ancestral luz errante. Luz. Uno, uno. Cuando entra en juego o se ha destruido puedes barajar hasta dos cartas objetivo de tu cementerio y luego robas una carta. Esta aliado se considera de coste 2 mientras está en juego. Interesante. Muy estratégico, para ciertas estrategias muy específicas. A ver, mientras lo estás pasando. Otro de esos, mira, otro de esos héroes. Otro de esos héroes. Una chica. Este talismán está útil. Oh, mira, se me hizo bueno este oro. Oh, está bien, ponlo con los... Sí, 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 sí. Entra, cuando entra en juego, desde tu mano, con tres contadores. Puedes pagar un oro y quitar un contador de este oro para robar una carta. Está muy bueno. Es como para robar cartas. Muy bueno, muy buen orito para leer. Chica, esa es una... Esa es una chica. Vamos a ver qué te salió ahí. Algunas, algunas tarjetillas. A ver, ayúdenme, ayúdenme para mostrarlos. O sea, esos, mira, para los que buscan zombies. Ahí hay no muertos. Ahí hay otra de esas chiquillas. Acá, con chicas. Sí, 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 sí. Trascender. Ah, comentaba, porque nuestro buen jugador novato no sabe lo que es la habilidad trascender. Una carta con habilidad trascender es una carta que al ser destruida... Es ser destruido que salga del juego, la trascendencia. Creo que es cuando sale del juego, ¿no? Corríganme si me equivoco a alguien que nos esté haciendo opiniones por... Alguien que nos pueda comentar. Pero la trascendencia es que cuando una carta sale del juego, no se va al cementerio tu aliado, no se va al... Sino que se convierte en un tótem sin habilidad. Bueno. ¿Es al ser destruida o al salir del juego la trascender? Creo que sigue conservando su habilidad. Ay, no jodas. Ay, alguien que nos diga si trascender... Digo, es que de por sí, aunque se considera un tótem sin habilidad, es que hay un montón de cartas que dicen... Este jugador gana tanto a la fuerza por cada tótem que controles. Este dragón ya lo habías visto. Ya había salido ese dragón. Sí, sí, sí. Es un dragón que te permite invocar oros. Ese polo hay con los dragones. Y ese es una mega real, yo creo, por sí. Mira, salió un Feiri. Un Feiri. Uy, dice Feiri, dos de fuerza, uno de coste. Cuando entre en juego, crea dos aliados de fuerza cero. Bajo control de tu oponente. Tu oponente elige una raza de esos aliados. En tu vigilia puedes destruir el aliado objetivo de fuerza cero. Luego sube el talismán o Feiri objetivo de coste dos o menos de tu cementerio a tu mano. Muy bueno. Está bueno. Está bueno. Un dragón fue... Ah, sí, ese... Ya, ya salió. Ah, perfecto. Dios mío, ese dragón, ¿cómo sale, eh? Sí, sale un montón. Oye, aquí es lo curioso, ¿no? Hay cartas foil que salen y salen y salen. Y en cambio hay cartas comunes como esos tokens que no salen. Sí, de hecho, otra vez abrimos un montón de fo... De... A ver, ponles ahí. Ah, me da otro token. Ahí está. Oh, genial. Ponle el token ahí. Ahí está una chica. Sí, una chica. Ah, mira, se separa, se lo es Feiri y ese le va a gustar aquí al buen ingeniero Charm que está haciendo un deck de Feiris. ¡Suscríbete! Gracias.